La jornada de inmunización contra el COVID-19 para embarazadas, puerperas y lactantes llega a Río San Juan. El Almendro, El Castillo y San Juan de Nicaragua son los puntos donde se estará inoculando con la vacuna Pfizer. En Managua también se estará inoculando en el Hospital Berta Calderón y en Masachapa. Esta jornada de vacunación voluntaria que es permanente, protectora. Las personas vamos a vacunarnos voluntariamente. Nadie está obligado. ¿Y cómo acude nuestro pueblo a la vacunación? Gracias a Dios, una cultura de cuido, de responsabilidad ciudadana. Además de continuar tomando todas las medidas que debemos seguir aplicando para fortalecer nuestra salud y avanzar. Y aquí tenemos la vacunación del día de mañana para hermanas embarazadas en el Hospital Berta, en el Centro de Salud de Masachapa. Son 243.880 dosis las que recibimos el día de hoy. Nuestro profundo y fraternal agradecimiento. En cuanto a la vacunación para hermanas embarazadas, estamos en Masachapa mañana miércoles 20 y en el Berta, aquí en Managua. En el río San Juan estamos en la casa materna, todos estos son en las casas maternas, el Almendro, Morrito, San Miguelito, San Carlos, dos casas maternas hay en San Carlos, el Castillo y San Juan de Nicaragua. Además ya brindaron los puntos donde este miércoles se estará realizando la jornada de vacunación para personas mayores de 30 años, en el departamento de Managua, en el distrito 1, 2, 3 y 4, en el centro familiar y comunitario Elena del Carmen Lau, y para las personas del distrito 5, 6 y 7, en el policlínico iraní. También la jornada de vacunación llega hasta la costa Caribe Sur, en el municipio de Nueva Guinea, en el hospital primario Jacinto Hernández, estarán inoculando, asimismo en el municipio El Coral, en el centro de salud familiar El Coral, y en el municipio Muelle de los Bueyes, en el centro de salud bajo el mismo nombre. También estarán inmunizando en el rama, en la casa materna Nueva Esperanza. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.